Parcial fue la convocatoria que lograron los gremios de taxis colectivos de Iquique y de Alto Hospicio que llamaron a una paralización de actividades para este lunes 19 de agosto. Los conductores de la locomoción colectiva de solo 5 asociaciones se plegaron a la movilización que incluyó un recorrido de cerca de un centenar de vehículos por las calles de la ciudad que culminó en el sector de la Intendencia Regional donde los dirigentes solicitaron entrevistarse con la Intendenta Luz Evansberger pero finalmente fueron atendidos por el gobernador provincial Miguel Ángel Quesada quien durante la cita se hizo acompañar por el Seremi Transportes Carlos Navarrete. La paralización de los taxis colectivos no provocó mayor impacto en el movimiento diurno de la ciudad ya que la mayor parte de los conductores de la locomoción rentada que elaboran en Iquique trabajan en forma independiente y no acataron el llamado a la paralización. Pese a lo anterior, los dirigentes de las agrupaciones Héroes de Iquique, Progreso, Futuro, Tarapacá y la asociación gremial Los Andes señalaron que la adhesión al paro por parte de los miembros de los sindicatos fue total. El problema fue el resultado de la reunión que sostuvieron con las autoridades. Al respecto, el vocero del Comando de Defensa de la Locomación Colectiva de Alto Hospicio, Luis Viveros evaluó en forma negativa la reunión que celebraron justo al gobernador provincial de Iquique y al Ceremo de Transportes, ya que su objetivo inicial era entrevistarse, pero con la intendenta. Específicamente, ¿cómo quedaron después de la reunión? Mal, mal. A ver, el señor que es al gobernador, una excelente persona, y él tuvo las gallas de nosotros de recibirnos, pero nosotros veníamos a hablar con la intendenta, y yo no sé por qué no nos recibió. Hace más de un mes y medio nosotros estamos solicitando una entrevista con ella, entonces ahora no nos recibió. Ella como autoridad, como máxima autoridad, ¿por qué no nos dijo, entren los cinco dirigentes y conversen con nosotros? Porque para mí también es una falta de respeto que no nos reciban. El dirigente de MASH explicó que una de las razones que tenían para entrevistarse con la autoridad era solicitar que se investigue el proceso de entrega de las patentes de taxis, cuya licitación la consideran poco clara. Pero nosotros ahora queremos luchar para que se aclare las patentes que fueron entregadas, porque ahí en forma corrupta, porque ahí hasta se pagaron por patentes entregadas. Y nosotros queremos que la Contraloría investigue a quiénes les dieron las patentes y por qué se las dieron. Porque nosotros tenemos un documento entregado por el señor Álvaro Gómez, que ahí está el artífice de toda esta maña que hubo, entonces él nos dijo a nosotros una cosa y después salió con otra. Imagínense, yo le voy a dar un ejemplo. No le podían entregar una patente a personas que ya tenían un taxi básico o de cualquiera modalidad. Hay personas que tienen tres, cuatro, cinco autos y le entregaron patente. Cada persona que postulara tenía que tener con su licencia de conducir profesional mínimo cinco años entregaron patentes a personas con carnet de identidad de 19 millones. Imagínense usted la edad que tienen que haber tenido esas personas de 18 a 19 años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para mí, acá hay una trampa. Entonces, eso nosotros queremos que la Contraloría lo investigue. Lo único concreto que lograron tras la reunión con las autoridades fue concertar una reunión con la Intendenta para el próximo viernes 23 de agosto a las 16 horas, donde le expondrán sus dudas sobre el proceso de licitación y entrega de las nuevas patentes para taxis colectivos.